Ya mismo estamos saludando a Greta María Pena, subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad. Greta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Bueno, nada más y nada menos que en el Día Mundial de la Accesibilidad Web. Bueno, a ver, la importancia justamente de promover la posibilidad que tengamos todos y que tenemos que tener justamente de tener una vía directa, directa con la web, ¿verdad? Y sobre todo en un trabajo tan particular como el tuyo. Exactamente. La idea es garantizar el acceso a todas las personas con discapacidad a los sitios web. Estaba escuchando las últimas medidas del gobierno y cómo se han acelerado también los procesos en estos tiempos de pandemia, las nuevas tecnologías y demás. ¿A qué nos referimos con una web accesible? Nos referimos al diseño y al desarrollo de los sitios, a las herramientas y tecnologías que están incluidas. Fijémonos cuánto de nosotras, nosotros utilizamos la web para cuestiones de salud, por ejemplo, inscribirse para vacunarse, para buscar un trabajo, para formarse, para acceder a la educación. Nuestro país cuenta con una ley de accesibilidad de los sitios web y ayer firmamos un convenio con NIC Argentina, con la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, para ir haciendo campañas de concientización en todos los sitios web, no solo los oficiales, sino también los privados. Muchas veces cuando pensamos en barreras para las personas con discapacidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es una rampa o un ascensor. Y esto también, son barreras importantísimas que debemos derribar. Así que allí empezamos. Y no tener accesibilidad a la web es como si hubiese una rampa, como si no estuviese, digamos. Exactamente. No podés formarte, no podés acceder a un campus virtual, y además, más allá de los derechos que estábamos nombrando, educación, trabajo, inclusión social, salud, también las personas con discapacidad como usuarias y consumidores, no poder acceder a sus compras en el supermercado, no poder acceder a entretenimiento, en fin, son barreras muy importantes que hay que derribar. Estar conectados con el mundo, Greta, básicamente se trata de eso. Exactamente. Mirá, tenemos 690.000 sitios.ar hoy en la Argentina. Y la verdad es que también hay mucho prejuicio. Va a ser difícil, va a ser costoso, va a quedar feo. La verdad que no. Es fácil, quedan hermosos y sumamos a la inclusión de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Greta, te saludamos, por supuesto nos reencontramos la próxima semana, allí tenemos el mail, consultas.tv.andis.gov.ar. Bueno, todas las consultas son recibidas y luego trasladadas a vos y a tu equipo justamente para empezar a dar respuesta a todas aquellas personas que se vayan comunicando y que tengan preguntas muy puntuales y las vamos a ir respondiendo en esta edición de Noticias. Buen fin de semana. Muchísimas gracias y a cuidarnos. Exactamente, a cuidarnos. Pausa, ya volvemos.